Buenas gente, ¿qué hacen? Yo soy Eugenio y acá estamos en otro video nuevo. Bueno, este va a ser un video de esos en los que voy a empezar a hacer otro tipo de contenido que me gusta mucho y que espero que a ustedes también. Pero antes les quiero decir que esta musculosa que tengo puesta la conseguí en Transeunte, que es un local de ropa que está genial, que tiene de todo, indumentaria para hombre, para mujer, tiene zapatillas increíbles de todas las marcas, todos los modelos, así que... Así que si se pueden pegar una vuelta por ahí, escribirla a través de sus redes sociales, que voy a dejar en la descripción el link para que vayan y le consulten cualquier cosa porque en verdad tienen cosas impresionantes. Te voy a recordar también, o te voy a contar si sos nuevo, que podés seguirme en todas mis redes sociales. En Instagram, por ejemplo, estoy muy activo, subo contenido a cada rato, nos cagamos de risa, mucha gente me escribe, charlamos, respondo, hacemos vivos. Anda, anda, seguime, dale, dale, man. Con todo esto de que se viene Navidad, la fiesta, fin de año y qué sé yo, se me ocurrió buscar a ver si existían algún recopilado de las peores canciones navideñas. Y me encontré con un video que tiene ese título. Va a ser mi primer video reacción. La aposta aposta es que al video que voy a reaccionar no lo vi, así que no sé cómo va a salir, espero que bien, porque si no, bueno, va a ser un fracaso y esto lleva mucho trabajo hacerlo. Este video se llama Las peores canciones navideñas del mundo. Vamos a tratar de reaccionar porque, de verdad, quiero ver y quiero, también me quiero ver a mí después en cámara reaccionando a este tipo de cosas. Bueno, ahora les cuento que en cada video reacción que haga sobre canciones o sobre cualquier contenido, voy a pedir al universo que conspire a mi favor y que no tenga copyright. Voy a dejar de hablar ya el pedo y vamos a ir con esto. A ver, ¿con qué empezamos? Nada, no, para, 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 para. Empezamos bien. Esta, ¿cómo es que se llama esta señora? La Tigresa del Oriente es... Ya me confundí porque había otras, ¿verdad? Antes que nada quiero decirles que todo, todo esto que yo pueda decir, comentar, es todo humor. Todo con humor, todo para hacer reír, para que nos divirtamos. No es nada para ofender a nadie, ni para nada, ni para hacerme el juez de que yo soy capaz de decir quién hace algo mal, quién hace algo bien. Solamente es mi reacción, mi opinión, mi criterio. Si lo compartís, todo bien. Y si no, bueno, quédate igual. Es como que a esta señora yo la vi en otro contexto de canciones, un poco más sexy. Y ahora es raro como verla con chicos, vestida de mamá Noel. Che, me olvidé, loco, ¿para qué me compré esto? O sea, quiero ser youtuber y me olvidé de prender esto, man, como es. Ahora sí, papá. Ahora sí, no, pero vamos a dejar fijo, a ver. Ahí está. Lo dejamos así. Bueno, lo dejamos así. ¿Y esto? ¿Qué onda? No, 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 para, para. Gente, las fiestas. ¿Por qué tiene que ser así este video? ¿Por qué no puede ser navideño? ¿Por qué no puede ser de amor? ¿Por qué no puede ser de, entendés? ¿Por qué no puede ser de, entendés? ¿Por qué una muñeca y un buen pericol? ¿Por qué no vamos a amanecer? Ah, mirá, papá Noel ahí. También de joda. Modérense, gente. Disfruten la fiesta, por favor. En el oído, papá Noel, pará. Pero, ¿por qué? A papá Noel no se lo ve, digamos. No lo podemos ver a papá Noel, porque papá Noel nos trae regalos. Y cuando queremos ir a ver los regalos, siempre el hijo de Emil se las arregla como para irse. Así que no sé cómo este nene puede haber visto. Si papá Noel le dio un beso a tu mamá, lo viste, le hablaste al oído, yo intuyo que papá Noel verdaderamente es papá. Mmm, está todo fuera de tiempo, ¿eh? Sí. Sí. ¡Oh! ¡Croso! Nada, este no se entiende nada. A ver. Eh, consejón. Sí. ¿Un consejo? Te la vi en el otro. No, 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 man, pero pará. Si vos todo el año estás laburando, agarrás el aguinaldo, te lo vas a gastar en las fiestas, man. O sea, no. Es un consejo de mierda el que estás dando, loco. Recuerda que en este enero vas a tener otros gastos. Qué gastos. Si cuidas bien tu aguinaldo, tu familia no pasará un mal rato. Puebla, gobierno del... ¡Pará! ¿Esta canción la probó un... ¿El gobierno de no sé dónde? ¿De Puebla? O sea, habrá hecho un desastre el gobierno para que saque una canción diciendo que cuides el aguinaldo, ¿no? Muy mal consejo, man. No es una canción muy navideña. ¿Qué vas a caer? ¿Se van a caer, muchachos? Bueno, canten, dale. No, pero esto me gusta, man. Esto es bien folclórico de la zona. Esto está bueno, esto está bueno. Esto no es para ti, tío. Ahí están. Y esto dice... Así se llama... Sí. Nada, sacame eso, escribirse. ¡Esema nos ama! ¡No son una vez a las hermanas! ¡Las flus maría! ¡Cruzamos dos semanas! ¡Gracias para los que nos ayudan! ¡Ay, no, que me asusté! ¡Llámela a mi vieja! ¡Llámela a mi vieja! ¡Loco, esto es re turbio! Esta es una de las canciones que yo intuyo que si vos das vuelta al audio, te dice... ¡Sacame, sacame! ¡Muy bien, te tengo miedo! ¡Me asusta! ¡Nah, pues esto es una joda! ¡Y es que onda que existe, de verdad! ¡Esto existe! ¡Esto es real! ¡Che, pero está metido como si para que van a tocar algo punk! No te importan los trineos, amigo ¿A quién? Esta es una canción romántica, no es navideña ¡Eh! Haciendo suma en el shopping ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Cospero año y felicidad! ¡Qué te siento! ¡La pastilla! ¡Ahí viene la luna con su claridad! ¡Todos los pastos! ¡Vamos a Belén! ¡A ver a la viejita! ¡Ay, yo también! ¡Uh! ¿Se vienen los videos de viejos cantando? No escucho nada, no entiendo nada, no puedo con esto ¡Ah, esta niña me acuerdo! ¡Es re famosa! ¿Y la Navidad? ¿La canción a la Navidad o solamente está ambientado en la Navidad? Esta niña es re famosa, ¿cómo se llama? ¡Es una crack, man! ¡No, esto es One Direction, loco! Voy a buscar después quiénes nos salen antes ¡Me encanta! ¡No, miren lo artista que es! ¡No, esto no! ¡No, loco! ¿Cuántos años me voy a tener? Esto debe haber sido hace unos años, ¿no? Y bueno, gente, hasta ahí fue el video Espero que les haya gustado Porque es mi primera videoreacción Ya sabes, dale me gusta a este video Si así lo sentís verdaderamente de corazón Si te gusta acá este tipo de videos Hacedmelo saber en la caja de comentarios Tirame ideas a ver de qué otras cosas te gustaría que haga Qué otra cosa te gustaría ver acá en este canal Estoy preparando muchos videos de música Otro contenido también Así que espero que te quedes acá y te sumes Anda a seguirme en mis redes sociales Porque cada vez somos más Interactuamos siempre Estoy hablando con todos los que me escriben Ya dije, nos cagamos de risa Hacemos vivos, charlamos Así que te espero en mis redes sociales Suscribite, activa la campanita Así que cada vez que subo un video Te va la notificación No tenés que esperar a nada Y al toque podés entrar a verlo Compartí también este video con todos tus amigos Que les guste Ya que estamos entrando en esta época navideña Que es re linda para algunos Estas épocas me gustan mucho El clima que se genera Bueno, sin más nada que decir, gente Nos vemos en otro video ¡Chau!